Este es Siloé de Ciri, Fundación Nueva Luz, pero es un otro festival con fútbol para la esperanza, FIFA Fútbol for Hope. Este es un programa que se desarrolla en Siloé hace seis años con la FIFA, el beat y la gaseosa por los jóvenes. ¡Suscríbete al canal! Siloé de Ciri, Fundación Nueva Luz para el mundo entero, en el festival de fútbol para la esperanza. Fútbol for Hope Festival en Siloé. ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 Este es Silo de Silo y Fundación a lo que realmente lo jugó con la esperanza del Silo. Aquí en el planeta de los muchachos. ¡Muy bien! ¡Muchas buenas! ¡Muchas buenas! ¡Muchas buenas! Silo de Silo y Fundación a lo que realmente lo entero, Fútbol para la Esperanza. El torneo de Fútbol para la Esperanza acá en Silo de. Y también el Festival de Fútbol para la Esperanza. Fútbol for Hope Festival en Silo de Cali Colombia. ¡Gracias!